Luego de tres años de ocupar la Fiscalía de Derechos Humanos, Dante Aro Reyes anunció que a fines de octubre o principios de noviembre se pondrá en marcha la Unidad Especializada contra Delitos de Tortura, con sede en Guadalajara y en algunas regiones de Jalisco. La Unidad Especializada contará con peritos expertos en el Protocolo de Estambul, relatores y médicos capacitados. Antes de que termine, no sé, a finales de octubre, principios de noviembre, estará instalándose esta Unidad Especializada en Delitos contra la Tortura, donde habrá agencia del Ministerio Público especializada, peritos en el Protocolo de Estambul especializados, médicos especializados y sobre todo relatores. Esto es para poder, a final de cuentas, poner a Jalisco a la vanguardia de lo que marcan las leyes y tener, a final de cuentas, un castigo y una investigación muy propia en materia del Protocolo de Estambul. Con la Unidad Especializada, se tendrán ahora sí todos los elementos para acreditar y castigar a los responsables cuando se den casos de tortura por parte de la Policía Investigadora o de otras corporaciones, explicó el fiscal. Estar ubicado, van a ser varias unidades, al interior del Estado en cada una de las dependencias, en la parte que tiene que ver con Calzada Independencia y Hospital y en la calle 14, es decir, se tendrá que atender de esa manera. Sobre el tema de desaparición de personas, Dante Aro reconoció que aún no se cuenta con un sistema nacional de búsqueda, pese a ser una exigencia central de los colectivos de familiares. Dijo que algunos estados están retrasados en esa tarea y por ello no es posible tener ese sistema unificado que facilitaría la labor a los familiares. Con imágenes de Gibran Alvin, señal informativa Ignacio Pérez Vega.